Porque es una carrera que ofrece muchas posibilidades de crecimiento. Puedes trabajar en oficina y en campo, puedes trabajar en construcción, en administración, en proyectos o en logística. Entonces no tienes solamente un punto del cual tú vas a depender, sino es una carrera muy flexible. Una de las cosas que más me gusta de nuestra carrera son los viajes de ingeniería civil, porque vemos más allá de lo que se escribe en el pizarrón, que son las grandes construcciones. Entonces eso es creo que la parte que más emociona a los estudiantes. Entonces ya nos da como que un panorama más abierto de lo que vamos a hacer el día de mañana. Pues estudiar ingeniería civil porque es una carrera donde es muy práctica. O sea, puedes estar tanto en una oficina como en obra.